La clase que es formal ya, donde van a haber calificaciones para ustedes y que es el portafolio. No me tendrá que estar haciendo aparte portafolios. Por lo tanto, los que estamos con el libro, cójame el libro, cójame el libro. Decirles, los que no están con libros, no me vengan ahora. ¿Por qué? Porque no me trajeron un completo de octavo de básica. No me trajeron. Les esperamos los libros. Yo les estoy esperando. Una vez que los papacitos puedan comprar los libros, ahí se les calificará. Entonces, abrimos la página número 10. Vamos, número 10. Coja el resaltador en mano. Y leemos, leemos el título. Desactiven el micrófono solo al que yo le nombre. No todos. Solo al que yo nombre. A ver, lady. Lady, léame el título de la página 10, donde dice tema 1. Tema 1. Conjunto de números enteros. Perfecto. Coja el resaltador y resáltelo. Yo también estoy resaltando en mi libro. Resáltelo. Si no tiene resaltador, cojo una pinturita de color suave y resáltelo, color suave. Abajo me dice desequilibrio cognitivo, quiere decir, de conocer. ¿Cómo escriben los números para diferenciar la altura de una montaña y la profundidad en la que se encuentra un submarino respecto al nivel del mar? A ver, si yo subo, 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 una montaña, estoy arriba y les digo, hola, hola, pude subir al Cotopaxi y quedar hasta la cima, que es imposible que lo haga yo, pero nos vamos a imaginar. Entonces, le vamos a poner una cantidad grande que yo he subido, he subido. Esa clase de números, cuando se sube, ¿cómo se llaman esos números? Y cuando no se adeuda nada. Números positivos. Ojalá el esfero azul. Ojalá el esfero azul. ¿Listos? Escríbame entonces. Ahí le va a contestar. La altura de la montaña es con números positivos. Escríbalo. Con esfero, no con lápiz. La altura de la montaña es positivo. No, se debe escribir el más, pero se sobreentiende que le está metido ahí. Ya. Vamos, ahora dice, y la profundidad en la que se encuentra el submarino está abajo, abajo, en el mar, en el piso. Números negativos. Números negativos. Números negativos. Contéstele. Contéstele. El submarino utiliza números negativos. Utiliza con Z. Contéstele. ¿Listos? Hemos contestado la primera parte. La segunda del libro me dice, Marta revisa la tabla de peso ideal de cuatro pacientes para tomar medidas preventivas en su nutrición. ¿Qué recomendaciones les puede dar a sus pacientes? Está el paciente Rosa, Daniel, Julia y Pedro. ¿Peso real en kilogramos, Rosa tiene 62? Recomendado 60. ¿Qué quiere decir? ¿Que está con qué? Con sobrepeso. Con sobrepeso. Con sobrepeso. ¿Cuánto es el sobrepeso con el que está ella? 62. Con más dos. Con más dos. Bien. Vamos al Daniel. El Daniel tiene un peso de 67 kilogramos. Recomendado 69. Hay nueve. Oiga. Menos. ¿Número qué? Negativo. Dos. Menos dos. Está flaquito. Y cuidado que algunos chicos que los estoy viendo se hayan engordado en esta pandemia. Cuidado. Porque eso no está bueno para su salud. Cuidado. Vamos con Julia. Julia, el peso es de 58 kilogramos. Lo mismo. Cero. 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 Que sería cero. 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 Tiene un peso de 69, recomendado 59. ¿Y cuánto se pasó? Tres. Tres. Más tres. Más tres. Más tres. Pero indicarle que no se debe poner el más. Pero para entender le han puesto acá. Si el paciente tiene más peso que el recomendado lo representa con el más dos y el más tres. Si el paciente tiene menos peso que el recomendado se lo representa con menos dos. Y si el paciente está con el peso recomendado se lo representa con el número cero. Ahí abajito está una tablita y me dice el conjunto de números enteros positivos con el conjunto de números enteros negativos y el cero. Fórmame el conjunto de los números enteros. Coja resaltador. Vamos. Resáltelo. Resaltador. Después reviso su libro y comparo con el mío, que yo también estoy resaltando. Ahora sí vamos a leer. Dana Novoa, ¿tiene su libro? Sí, Magui. Dana. ¿Sí? Sí, tú voy a seguir. Léame el título que viene abajito. ¿Qué dice? Ubicación en la semirrecta numérica. Perfecto, resáltelo. Ahora sí, me dice, para representar números enteros, seguiránme la lectura con sus ojos. Ustedes saben que a mí me encanta leer y que ahora por el tiempo he dejado de dar obra literaria, pero les voy a dar gramática, donde sí que me los cojo. ¡Ay, se me olvida! ¿Listos, chicos? Katy, hazme acuerdo. Pero, escuchen, chicos, el día martes, ustedes tienen gramática solo el octavo B a la última hora, ¿ya? Y tienen, tienen, tienen gramática el octavo A mañana de 10 y 10. Yo quería cambiar, Katy, no sé si hay la posibilidad con Stalin, si nos ponen gramática el día martes a las de 9 a 9 y 40, si es que se puede. Y si no, le dejamos estar como está. Tienen ciencias naturales, Magui, la cuarta hora del martes. Ya, entonces ya no, no se puede cambiar. Quería cambiar para unir, para unir. Bueno, ya no se puede. ¡Listos! Dice, para representar números enteros se utiliza la recta numérica. En ella se colocan los números de forma ordenada de la siguiente manera. A la derecha del cero los números enteros positivos, a la izquierda del cero los números enteros negativos. Resálteme, todita esa información. Resálteme. ¿Ya? Ahora, abajito usted tiene un dibujo de la recta numérica. Y sabe que para mí el libro se equivocó. Porque le hace una recta. Le pone el cero. A la derecha le pone línea roja. Cuando debía estar al revés, línea verde, que no debe, no debe. Y le pusieron roja. Roja es cuando yo adeudo. Entonces, error del libro. Ya les voy a llamar al editorial. ¿Cómo me representan los números enteros positivos con rojo? Si cuando usted está jugando fútbol y cometió una infracción, el árbitro le saca roja. Fútbol le saca roja. ¿Qué quiere decir? Que fallamos. ¡Sanción! Igual los números negativos deben estar en rojo porque son deudores. Son morosos. No les gusta pagar. En cambio, los números positivos estamos en luz verde. Levánteme la mano el que usted se considera un ser positivo. Levánteme la mano positivo. Es decir, que usted trabaja bien y está con buena salud. Ariana, ¿qué se considera usted, Ariana? No le veo la mano. Eso. Revísteme, míreme hacia acá. A ver, Emily Sarmiento, ¿qué se considera usted? ¿Un estudiante positiva o negativa? Emily. ¿Negativa? ¿Negativa? Salga de la clase. Váyase para afuera. Vaya a mojarse la cabeza. ¿Cómo se va a calificar usted que es una persona negativa? Al contrario. Tiene que ser una estudiante positiva. Positiva. Que va a aprender y va a hacer. Está haciendo quedar mal a sus padres. Y les va a preocupar a sus padres porque va a decir, híjole, si dijo negativa, quiere decir que va a entrar a la depresión. Llega a un árbol y se cuelga. Eso es el negativo. No, chicos. No, chicas. Cuidado que se califiquen de negativos. No. Todos somos positivos. Bien. Abajo dice ejemplo número uno. Ubicar los siguientes números en la recta numérica. Y me dice menos cinco, me dice el dos, me dice el menos tres y el uno. Y coloca los números que corresponden a cada letra señalada. A me dice igual a dos. Busque. A la parte derecha tiene el dos. Póngame la A con mi espero encimita del dos. Encimita del dos. La B. Ay, no. Yo hice mal. Es menos dos. Yo estoy leyendo mal. Menos dos. Es del cero hacia la izquierda. Hacia su izquierda. Ahí está la A. Escríbale menos dos. Ahora voy con la B. Búsquela la B. Está en la parte derecha. Positivo. Encima de la B. Póngale el tres. Es positiva. Y la C. Menos cinco. Busque la C. Me dice menos cinco. Ya. Entonces, vamos ahora sí. Hasta ahí me llevo el cuaderno, el libro. Pero pase a la página doce. Página doce. Nagui. Mandé. Mandé. ¿Qué ponemos sobre la C? Sobre la C. Es que ya está escrito. Me dice menos cinco. Ahí lo tiene. Solo que yo lo quería que lo vuelva a poner. Nada más. Está escrito. Está hecho. Ya. Vamos. Pase a la página doce. Doce. Dice talle. Evaluación formativa. Y ahí está facilito. Me va a poner de B en uno y el dos. ¿Qué página, Magui? Doce. El uno y el dos. O más de B en el libro. ¿Qué? Chicos. Terminado estos dos, mañana usted va a tener una hojita así. Obsérvene. Una hojita de cuadros. Hecho, Magui. ¿Ya? Y me va a poner. Mañana es. El deber es de martes. Se escribe martes catorce de septiembre. Usted me trae ya hecho mañana. Aquí. Martes catorce. Quince de septiembre. Luego. ¿Qué va a escribir? Mañana. Eso no va a ser conmigo, sino después de clase. Miraráme bien. Martes quince de septiembre. ¿Qué va a ser ahí? Usted va a poner. La orden del número uno. La va a escribir en la hojita. Solo la orden. Y va a escribir la orden del número dos. Solo la orden. Si usted aquí en el libro sacó diez, solo en la hojita, en esta hojita, como ya puso la orden del uno y puso la orden del dos, acá se pone nota y usted me pone en esta hojita la nota de su deber de mañana. Y esta hojita me traza línea y me la guarda. Luego vamos a hacer el miércoles. Vamos a hacer el jueves. Y el viernes, chicos, el viernes, toma la foto a la hoja y envía el correo de la institución. La profesora Cati solo pasará la nota que usted fue honesto. ¿Sí me entendió? ¿Me entendió? Sí. Ya, mañana para el cuadro de la hojita. Y el día viernes también me manda la hoja semanal del video. Verá que tiene tres deberes los viernes. La hoja semanal de matemática del video. La hoja semanal del video de gramática. Y lo que hacemos en clase. Tres tareas. Usted cada semana tendrá tres calificaciones. Porque la profesora lo que hace es promediar. Promediar y saca una sola nota. ¿Listos? Ahora sí. Ciérreme el libro. Ciérreme el libro. Cuaderno de la mano. Y ahora sí trabajamos todos. Y me va a escribir con rojo. Escriba Quito el 15 de septiembre. Vamos. Quito el 15 de septiembre. Rapidito, chicos, que se me va el tiempo. Vamos, vamos, vamos. Ya, Maquillo, yo ya lo escribí antes de iniciar la clase. ¿Ya? Yo también escribí al inicio de la clase. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Hoy vamos a hacer los números enteros. Escriba con rojo. Al margen. Escriba los números enteros. los números enteros. Los números enteros. ¿Listo? A ver, Danae, me está demasiado bostezando. A ver, le voy a mandar que se me coja el pelo, le voy a sacar de clase porque la cabeza porque la cabeza está caliente, se me vaya a mojar y me venga lista a trabajar. Corra, vaya, dámese la cara. Le da paso a este, Katy, corriendo a cogerse el pelo y veo que no está con uniforme. es nuestro estudiante y debe estar con uniforme. Disculpo a los que son estudiantes nuevos. A ver, entonces, vamos a ir sacando de la clase. Escribió los números enteros. ¿Quién me quiere decir qué son números enteros? Usted leyó en el libro y yo le hice resaltar. ¿Quién recuerda? A ver, estaba en el libro resaltado. Es un conjunto formado por números positivos y negativos. Y falta algo, falta algo. El cero. No me puedo olvidar del cero. Entonces, coge el color azul. Vamos a escribir el conjunto el conjunto de números enteros. El conjunto de números enteros está formado está formado por dos puntos. Voy a ver que está igualito conmigo. Igualito conmigo. Vamos, entonces, ¿por qué está formado? Yo tengo una recta aquí tengo una recta. Esta recta está en toda la mitad. ¿Qué número está? Números positivos. Ah, el cero. El cero. No, no, no. En toda la mitad del cero. Cero. Y aquí es la derecha. A mi derecha. Números positivos. Aquí está con números positivos a mi derecha. Esta es mi derecha y esta es la derecha de ustedes está números positivos. Está el cero que aquí le tengo. Vea el cero. Veale. Y acá números negativos. A ver, voy otra vez. A la derecha. ¿Quiénes están? Números positivos. en el centro. ¿Quién está? Cero. 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 Viendo por si acaso se equivoquen. Verá que no se mueve de aquí. Y a la izquierda aquí. Números negativos. Aperativo. Vamos. Poner números debajito. Está formado por números. A ver cómo son. positivos. Búsquese. Un verde. Un color verde. Verde. Números positivos. Positivos. ¿Ya? Así nosotros debemos ser. Más. ¿O vale? En la misma línea. Más. ¿Cuál viene en la mitad? Más bien. Cero. 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 Va a escribir el cero. Es neutro. Es neutro. Le va a escribir con el lápiz o con color negro si es que tiene. Ay, yo estoy escribiendo neutro. Es cero. El cero es como decir el árbitro que es neutral. el cero. Y al último ¿quién? Los negativos. Los negativos. Los negativos. Los negativos. Los negativos. números negativos. Los y con qué color escribo pues a los negativos. Rojo. 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 ¿Ya? Hemos puesto el concepto. Ahora sí, chicos. Sáltese. Seis cuadritos y me va a trazar una recta de margen a margen. Vamos. Primeramente con el lápiz. La línea atrás se me pone el lápiz de margen a margen. ¿Ya? 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 Vemos trazado con la... pero a su parte derecha, derecha le pongo una flechita y le pongo tres puntitos. A su parte derecha. A su parte izquierda. Izquierda. ¡Vamos! Y tres puntitos. Y pongo la flecha y quiere decir que sigue en más puntos. ¿Ya? Vamos allá con su reglita. Hay en la mitad de la recta numérica. ¡Vamos! A ver, chíñale. Hay en la mitad con su regla milimetrada. Y hay en la mitad. Nueve. Nueve. Se le da más. Bueno, busquen la mitad. Yo voy a medir mi... No, no, yo no sé cuánto tiene usted. Yo estoy midiendo mil reglas y yo voy a hacer en la mitad. que tengo por acá la mitad. Por aquí parece que la tengo. Trase la línea ahí. Córtela. ¿Y quién está ahí? El cero. 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 ¿Ya? Le ubica el cero. En su parte derecha. Derecha. Usted le pone a los números enteros que lo representa con la zeta. Y le pone positivo. Y a la otra parte le pone negativa. ¿Ya? ¿Estamos claritos hasta ahí? ¿Sí me entienden? Sí. Vamos a representar de cuadrito en cuadrito corte, 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 corte la línea hasta el número que a usted le llega. Yo no sé con su lápiz. ¿Se une a uno o en dos? Lápiz. Vamos. Si uno no se ve el color verde, también le vamos a poner a los números positivos el color azul. Vamos, entonces, con el cero. Yo no sé hasta dónde le explica a ustedes. ¿Saltándonos de dos o de un cuadrito? Oiga, si estuviera cerquita de usted la colgara de un poco, le dije de cuadrito en cuadrito cuál fue la que está ahí para llegar esta tarde a su casa. Bien protegida, me voy y la cuelgo de la puerta aunque sea. Sí, cinco minutos, Maggie. ¿A ver? Cinco minutos, Maggie. ¿Ya? Cuatro. ¡Vámonos, chicos! No sé hasta qué número les da a ustedes. Bueno, ahora... Maggie, ¿nos saltamos con los cuadritos? De cuadrito en cuadrito. ¿Cuál es el que me sigue preguntando? Me debe preguntar a mí. Yo estoy dando la clase. A la izquierda la parte roja. Parte roja, negativos, pero precedido del signo menos. Negativos. Listo. Y así sigue. Yo termino esta clase a las diez y diez y a mí me faltan nueve minutos. Debo terminar a las diez y cuarenta y cinco. ¿O cómo? A ver. Esta clase la termino a las diez y cincuenta. me estás viendo mal en el reloj. A ver, en tu celular yo tengo exactamente que me faltan a mí siete minutos para diez y diez. Para diez y cincuenta. Y es que ya empezaban la siguiente hora de clase, Maggie. ¿Ya empezaron? A las diez y cuarenta. Sí, Maggie. Entonces, el día de mañana, chicos, les doy de que me traigan escuchen dibujadas en el cuaderno cuatro retas numéricas sin números. No me corta, solo me trae con el cero. Cuatro retas numéricas. ¿De acuerdo? No me pone nada de números. ¿Listos? Bien, chicos, por lo tanto, el día de mañana yo tengo aquí que mañana me toca con ustedes gramática y voy a ver ese video. ¿Listos? Hasta el día de mañana. Chao. Hasta luego, Maggie.